bienvenidos otra vez al canal y bienvenidos a las islas malvinas la guerra de las malvinas tuvo muchas batallas y escaramuzas he informado de todas y cada una de ellas con series documentales escritos y hasta una película para traeros una buena recreación pero como he dicho antes tuvo demasiados encuentros el caso es que he encontrado mucha información pero en ocasiones es contradictoria no hay una narración precisa y exacta de cómo ocurrieron los hechos digamos que cada uno tiene su versión prácticamente como ocurre con todas las batallas históricas así que decidí cambiar un poco la historia crear un mapa basándome en el monte london y hacer una adaptación que englobara todas las batallas en una por petición unánime yo defenderé el monte london con el ejército argentino de frente nos cargará la infantería inglesa sus tanques ligeros y los royal marines y por los flancos nos atacarán los paracaidistas en la cima del monte tenemos al comandante al mando de la defensa y su plan es resistir el golpe inglés e inmediatamente iniciar la ofensiva para eliminar al oficial enemigo último detalle importante antes de empezar en el vídeo de la playa de juno os pedí que comentaréis qué batalla queríais que fuera la siguiente a esta y la más votada sería la elegida hoy ha finalizado ya el plazo y la elegida ha sido la guerra de vietnam pero hoy nuevamente os invito a que comentéis qué batalla queréis que recree o haga una adaptación después de la de vietnam la propuesta en los comentarios con más like será la elegida y no olvidéis dejar también vuestro like en el vídeo para seguir haciendo recreaciones os lo agradecería muchísimo ejército inglés preparado pues adelante bienvenidos al monte london tanto la infantería como los tanques ligeros están avanzando de frente mientras tanto por el flanco tenemos a los royal marines que serán los primeros en enfrentarse a nuestros infantes argentinos que los tenemos ya posicionados en la primera línea defensiva junto a los cañones sin retroceso que serán los encargados de destruir el máximo número posible de tanques ahí hemos destruido a uno aquí ya veríamos otro vamos señores luchando hasta el final de aquí no se va nadie royal marines están avanzando implacables que hemos averiado ya un par de tanques por este flanco también lo hemos hecho genial ha caído ya el cañón sin retroceso hay demasiadas unidades de infantería por la zona intermedia del monte ya están avanzando los paracaidistas tanto por el flanco izquierdo como por el flanco derecho aquí tenemos a todos prepárense para disparar esperen a mi orden preparados listos fuego comienza el ataque reposicionamos estas unidades quiero a dos aquí y a estos tres aquí venga deprisa victoria o muerte pero de aquí nadie se va es hora de comenzar el ataque de artillería ya ha caído la línea defensiva de abajo pero vamos a aprovechar que han hecho conglomeración de unidades fuego de artillería uno que ataque por ahí y el otro que ataque justo aquí vamos fuego a discreción aquí tenemos un nido de ametralladoras que se encargará de que no pase absolutamente nadie vamos fuego a discreción mientras tanto sigue cayendo la artillería los tanques están avanzando ya por el flanco derecho junto a los royal marines que estos prácticamente no han perdido unidades han perdido muy poquitas y seguimos frenando a los paracaidistas vamos fuego a discreción soldados hoy celebraremos la victoria llevamos apoyos por allí y otros cuantos aquí aquí venga ustedes dos por esta zona a ver ametralladora aquí y este y este aquí vale antitanque prepárese póngase a cubierto y atento están subiendo ya los tanques ha batido a una de nuestras artillerías cuidado por retaguardias lo han cazado lo siento mucho ya está ha brillado salga de ahí y tú mata a los que salen ustedes señores como van nos están devorando que no caiga este nido este nido es muy muy importante vale ataque de artillería vamos a necesitar un poco más por aquí fuego a discreción vale bien el nido de ametralladoras ya había caído mira aquí tenemos un par de soldados argentinos ocultos entre las rocas que van a matar a todo aquel que intente subir sigan defendiendo señores cuidado tanque 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 no como fallas eso deprisa deprisa recarga recarga aléjate vale muy buen trabajo tanque abatido ahí tenemos a otro este nido del flanco derecho ya ha caído deprisa tanque abatido cambio de posiciones hay que defender la bandera bajo cualquier amenaza vale estos dos creo que los voy a llevar justo aquí están subiendo ya la colina y además los royal marines siguen matando a nuestros hombres que baje ya el pelotón de apoyo y nuestro oficial venga nos reuniremos en la bandera deprisa bajen ya necesitamos apoyo urgente los paracaidistas están devorando todo el flanco derecho aquí obtenemos apoyo inmediatamente o estamos perdidos ustedes dos aquí deprisa posiciones en por aquí maldito royal marines ya han bajado los apoyos verdad vale equipo 1 allí equipo del oficial los voy a necesitar en el flanco izquierdo cambio de posición menos ustedes tres aquí tenemos a nuestro tirador de élite que intentará apoyar algo túmbense ahí tumbado y matando a todo aquel que intenta avanzar vale aquí vamos a intentar aprovechar el lanzacohetes reventando ese tanque a ver si conseguimos reventarlo vamos sé que puedes vamos recarga rápido no lo siento mucho ha caído vámonos al flanco izquierdo este nido no puede caer vale vamos a necesitar apoyos ustedes avancen hasta aquí y túmbense tú hasta aquí artillería creo que puedes hacer un nuevo ataque verdad vamos a intentar hacer el ataque aquí vamos fuego que no caiga el tirador de élite el tirador de élite es muy muy importante retrocedan aquí tenemos al oficial ustedes túmbense por aquí túmbense formen una línea eso es vale el tirador de élite que les apoye al suelo oficial baje la cabeza que se la van a volar ¿cómo se llama el oficial? Jesús vale Jesús ten cuidado aquí ustedes tres no están haciendo prácticamente nada ahí no sean cobardes aquí se viene a ganar venga a este flanco inmediatamente hay que apoyar al nido el nido tiene muchas dificultades aquí tenéis a los paracaidistas que aún quedan bastantes la verdad y la zona intermedia sí que tiene unidades de infantería inglesas miradlas vamos a intentar tirar una granada vamos Jorge tú puedes ah Jorge no tiene granadas este tampoco este sí venga Emiliano necesito una de tus granadas avanza 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 repta rápido tírala tírala ya vale muy bien has matado a cinco pero ha caído lo siento mucho Emiliano tú Fernando regrúpate con tu compañero este nido lo seguimos aguantando como podemos aquí que no caiga el tirador de élite es muy muy importante que no caiga sigan disparando señores oficial apóyenos Jesús pero tires al suelo ahí que no se cure tú mismo vamos un tiro más creo que un tiro más y lo matamos vamos vamos ¿cómo se llama? no lo veo Rafael creo que pone vale muy bien Rafael ya está por aquí esta línea que no caiga otro tanque mierda 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 ah abatido fuera de ahí fuera de ahí ustedes salgan de ahí inmediatamente vamos a solicitar un ataque de artillería ¿dónde está mi hombre de radio? operador de radio solicítelo allí vamos 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 el operador de radio solo lo podemos utilizar si está el oficial cerca vale se está girando el tanque cambian de posición y por aquí no tengo más antitanques así que va a ser complicado vale muy bien muy buen trabajo eso es gracias artillería son nuestros ángeles guardianes ahora mismo vale tenemos que retroceder este flanco este flanco lo hemos perdido prácticamente todo retrocedan descubrimos la retirada bueno no es una retirada porque esto aún no está perdido vamos tirador de élite aún tienes vida tirate al suelo aquí apoya a tus compañeros a tus hermanos y tú también oficial ocultes aquí este nido que no caiga ya estamos totalmente rodeados pero estos lo están haciendo muy bien Jorge y Fernando madre mía como están aguantando aquí Fernando va a caer ya vale muy bien Jorge vale bien Jorge y Fernando lo estáis haciendo muy pero que muy bien creo que los Royal Marines los hemos matado ya puede ser no aún quedan bastante Royal Marines aquí tenemos uno aquí tenemos otro aquí tenemos otro además están con los paracaidistas así que no sé yo bueno de todas formas seguimos aguantando venga disparen señores este flanco va a ser bastante complicado aquí lo han hecho genial vamos a intentar buscar granadas y matar a ese grupo de ahí aquí hay una granada vale cuidado Jorge uff casi lo matan a Jorge vale devuélveles el favor no se lo huelen ahí os va no mal mal Jorge muy mal aquí estamos perdiendo a todos nuestros soldados vamos tirador de élite ocultate oficial también cambio de posiciones voy a necesitar que hagas un milagro tirador de élite vale cuidado oficial estamos muy muy rodeados todos al suelo bien oficial que cubra por aquí tirador de élite por aquí y el hombre de radio por aquí vale ahí quietos vais a cubriros las espaldas por aquí lo hemos hecho bastante bien y el nido no ha caído que es lo bueno el nido está aguantando de una forma brutal vale voy a necesitar que este que no que este mismo el de la fal tome la ametralladora venga toma la ametralladora y dispara todo aquel que se sume por aquí vamos a necesitar urgentemente buscar granadas podemos intentar destruir a ese grupo que es enorme además bien jorge cuidado cuidado jorge bien tira la granada ya muy buen trabajo jorge y tira otra por allí no han hecho genial en serio estos dos de aquí son unos jodidos héroes fernando y jorge brutal vale tirador de élite voy a necesitar que hagas magia recarga primero antes de hacer magia quiero que tengas el sombrero bien prepárate a mi orden ahora uno menos otro menos arriba vamos abate al de arriba abate al de arriba vale no 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 ese no lo hemos matado vale ahora si el de arriba el de arriba hay que matarlo es un royal marine cuidado la granada uff menos mal otro menos muy buen trabajo muy buena tirador vale genial hay que seguir esquivando las balas un royal marine un royal marine justo detrás nuestro vale muy buena granada oficial ya me encargo yo no mierda este no muere mata al royal marine ya está bien 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 ocultate que estás a media vida ocultate tirador aquí ya habéis limpiado el nido más o menos así que necesito urgentemente apoyo venga apoyar por ahí ustedes cuatro también venga ustedes cuatro aquí vamos hay que apoyar al oficial y ustedes señores bueno aún quedan bastantes soldados por allí no me confiaría así que no los voy a mover posiciones un poco más ofensivas venga tirador bien 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 el de arriba mata ese venga sigue disparándole aquí nos están avanzando ya los paracaidistas los que quedaban os lo he dicho no había que confiarse vale siguen atacando estos de aquí parece que no quieren moverse vamos a darles la orden de moverse venga les voy a obligarse a mover por aquí estos ya se están moviendo cuidado eh Jorge ocultate tú también Fernando no os quiero perder ahora ocultense vale a ver estamos rodeados tirador de élite todo tuyos son todo tuyos abatido vamos vamos has matado ya al ametrallador genial el tirador de élite ni siquiera sé cómo se llama creo que ponía Emiliano o algo así no Emiliano era otro vamos es vuestro momento Jorge y Fernando bien bien ahí hay otro está recargando vale muy buen trabajo Jorge y Fernando creo que han sido los héroes de nuestra batalla de hoy además estoy viendo que aquí abajo hay uno de nuestros soldados que consiguió sobrevivir al primer ataque de la oleada mirad estaba aquí oculto se llama Valerio el capullo no sé si es un cobarde o un listillo pero bueno vamos a dejarlo ahí ustedes dos avancen Jorge y Fernando que han sido los héroes de nuestra batalla esto aún no ha acabado así que cuidado a ver vamos a apoyar apoyen a Jorge y Fernando salgan de ahí salgan de ahí rápido salgan 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 granada granada fuera fuera de ahí fuera de ahí vale muy bien vale nos reagrupamos somos bastantes avancen solo nos queda un pelotón de todo el ejército que teníamos desplegado tirador de elite ¿dónde está? póngase en pie y matelos bien cuidado retaguardia son bastantes vamos a tirarles una granada el tirador de elite está heridísimo vale ha cubierto ustedes dos por aquí aquí ya hemos limpiado la zona según mi radar ya no hay paracaidistas avancen hasta aquí lo vamos a rodear avancen hasta allí aquí ya no necesitamos la ametralladora bájate ¿quién era el de la ametralladora? Raúl ven Raúl abajo y lidera el pelotón hasta aquí vamos a matar a este y este grupo que vaya a por este ah no cuidado hay más hay más soldados hay quietos cuidado detrás detrás ¿quién era este? espero que no fuera Jorge o Fernando no este era otro grupo vale bien aquí está Jorge y Fernando casi me da un ataque al corazón estos dos no los puedo perder bajo ningún concepto y aquí tenemos muy muy herida nuestro tirador de elite que no sé ni cómo se llama el tirador de elite se llamaba Manuel vale ya lo sabemos Manuel tú también estás haciendo un trabajo excelente venga hay que continuar no vamos a dejar que nos invadan fuera de nuestro territorio vámonos por aquí hay otro soldado tenemos ahí a un paracaidista rodénlo y eliminenlo vale cuidado ahí hay otro ¿esto qué es? otro paracaidista vamos a eliminar a todos los que hay por aquí y cuando terminemos de hacer la limpieza vamos a avanzar contra su oficial en principio según mi mapa no queda absolutamente ningún soldado inglés ya en la zona del monte así que vamos a bajar con todos nuestros soldados nos reagrupamos aquí tenemos a su oficial que además está con land rovers con ametralladoras así que puede que no sea tan fácil como parece pero bueno vamos a hacer el ataque ya nos hemos reagrupado y estamos ideando un plan y creo que el plan va a ser el siguiente con el tirador vamos a eliminar a los que están en las ametralladoras y con el resto de unidades vamos a flanquearles y matar al resto de unidades de infantería pero de momento vamos a necesitar al tirador para que limpie la zona así que tirador Manuel todo tuyos tírate ahí justo ahí con suerte no pueden ver que está ocurriendo encima del monte así que no saben que todo su ejército ha sido exterminado lo que no les contestan es por la radio así que vamos a aprovechar eso equipo 1 aquí vamos y equipo 2 que cruce por aquí corran corran Manuel ya está listo ya apuntando al artillero bien eliminado están avanzando unos cuantos soldados prepárense tomen coberturas y tú sigue matando a todo aquel que se suba al vehículo vale muy buen trabajo Manuel equipo 1 vamos es hora de avanzar avanzamos por aquí deprisa deprisa y Manuel cambia de posición ha cubierto vamos 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 Manuel el ametrallador muy buena el otro ya está derribados los ametralladores venga equipo 1 y 2 vamos rodeando aquí tenemos a su oficial enemigo nos está disparando el oficial venga rodeémoslos una granada para el oficial un regalo de Argentina muy buen trabajo cuidado la granada vale no pasa nada bien vamos a eliminar a los conductores bueno chicos espero que os haya gustado mucho hemos conseguido defender las malvinas si os ha gustado ya sabéis y nos vemos en el siguiente vídeo ahora vamos a eliminar simplemente a los conductores que están protegiendo los camiones para hacernos con ellos y ya habríamos terminado el vídeo de hoy un like por por Fernando por Manuel por como se llamaba el otro Enrique no me acuerdo ya ni como se llamaba en fin espero que os haya gustado mucho ya sabéis un like por nuestros héroes argentinos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego nos vemos en el siguiente vídeo